Restaurar altares santos es el oficio de Aquiles Guerrero, quien desde tempranas edades ha recorrido diferentes iglesias del país, dando nuevamente vida a los altares a través del trabajo con pan de oro. Yo trabajaba desde que estaba en el colegio. Con el que me enseñó era un tío mío, que se llamaba Carlos Alberto Revelo. Él ya falleció hace un año. A él le habían enseñado un señor de Bolívar. Antonio Ramírez, este señor había sido propiamente, como se dice vulgarmente, un polifacético, un artista. Él era un escultor, él era un pintor, él era un decorador, él era un diseñador. El oficio de don Aquiles es totalmente manual. El pan de oro se lo encuentra en delgadas láminas que necesitan de su debido cuidado para evitar destruirlas. Es decir, la delicadez del material es el que hace brillar al altar. El pan de oro es una lámina que tiene 8 centímetros cuadrados. Es un material que se lo consigue en Alemania. Es un material que ahora tiene varios kilates. Se consigue desde 22, 22.5, 23 hasta 24 kilates, pero de decoración. Entonces, esa lámina se la pega y al siguiente día se saca brillo con una piedrita que se llama ágata. Y ahí queda el terminado. Don Aquiles ha dado mantenimiento a todos los altares de la iglesia de la Merced de Ibarra, desde su altar mayor que se demoró en restaurarlo alrededor de 4 años, hasta el altar de la Virgen que actualmente lo realiza y espera terminarlo en pocos meses. Sí, este trabajo es diferente. Este trabajo se utiliza una lámina de bajo kilataje. Se puede decir que tiene 14 kilates, pero así mismo es de decoración. O sea, es un poquito menos que el pan de oro. Pero así mismo como usted le está mirando, que se está trabajando aquí, es superior a la purpurina. Y queda un poquito más elegante nomás. Don Aquiles sabe que este trabajo necesita no sólo de amor, sino de paciencia y experiencia, por lo cual teme que después de sus días, esta labor pueda desaparecer, sobre todo en la ciudad de Ibarra. Es que ahora la gente está acostumbrada a hacer rápido, rápido y que se acabe el trabajo. Es que no es de hacer rápido esto. Entonces es el procedimiento que usted tiene que pintar, que tiene que pegar, que tiene que dar el pegamento, que tiene que limpiar. Entonces es un procedimiento esto. En cambio, la juventud de ahora lo que necesita es hacer rápido y que le paguen rápido también. Y que el trabajo se acabe rápido. Entonces por eso muchas de las veces la paciencia es lo que no hay. El trabajo sí lo hay. Don Aquiles seguirá recorriendo las iglesias del país restaurando altares, que como él mismo menciona, son la belleza en oro del amor de Dios. Con imágenes de Richelín Morbe, Andrea Rojas, TVN Canal.